Bienvenidos a tu lectura mis guerreros del signo de Virgo para marzo del 2018 esta es una lectura especial de amor gracias a todos los votos que han dejado en mi canal quiero darles las gracias por suscribirse, por darme tanto cariño, por ser tan positivos por dejarme muchos deditos para arriba, me hacen muy 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 feliz por aquí va a salir un cuadrito, en ese cuadrito que ya creo que los tienen que estar viendo es cuando hago el barajeo de las cartas para ahorrar tiempo y vamos a entrar entonces de inmediato en tu lectura mis queridísimos guerreros de Virgo para marzo del 2018 esta carta que está aquí, este es un especial de amor esta carta nos habla de tus emociones, de tus sentimientos esta carta nos habla de la persona que va a llegar a tu vida nos cuenta si alguien va a llegar a tu vida, como es, que características tiene, que está pensando puede ser alguien que ya llegó, que estás conociendo, puede ser alguien que va a llegar a tu vida pronto y esta carta que está aquí nos va a hablar entonces de el ex y para ti, mis guerreros de Virgo, con el colgado la idea que me dan mis guías en estos momentos a todos mis guerreros del signo de Virgo recuerden, esto es general, no todos se van a identificar con esta lectura es que estás haciendo una oferta de amor hay alguien que te gusta, alguien que te llama la atención probablemente aún no estén concretando la relación esté como en la etapa inicial de conocerse esta persona te llama mucho la atención esta persona te gusta muchísimo a ti signo de Virgo y tú quieres hacerle una propuesta pero no estás seguro, no estás segura si le cuentas, si no le cuentas si das el paso si te quedas como estás en estos momentos simplemente como que admirando a esa persona de lejos porque es como que si sintieras que esta persona cuando estás con ella pierdes el control si no conoces a esta persona cuando esta persona llega a tu vida entonces esos son los sentimientos que tú vas a tener y como no, si mira la persona espectacular que tenemos aquí llegándote a ti, ¿no? entonces estás en esa situación de incertidumbre de le digo lo que me gusta, no le digo tengo temor, ¿qué hago? y si le digo que me gusta y me dice que no y si las cosas no salen bien o incluso puede ser hasta una amistad un amigo tuyo un amigo o amiga tuya signo de Virgo que estás empezando a desarrollar estos sentimientos de amor y tienes temor entonces de expresar tus sentimientos y que esto llegue a dañar tu relación de amistad que tienen en estos momentos entonces estás en esa etapa de qué hacer le digo, no le digo le cuento, no le cuento pero ¿qué hago? sentirás lo mismo por mí esas son las energías que te rondan a ti con respecto al amor ¿saben qué, mis guerreros de Virgo? vamos a sacar una carta más y vamos a ver si es conveniente que le digas a esta persona, ¿ok? para mis guerreros de Virgo una carta más le conviene decirle a esta persona que le gusta hacerle esta oferta pues, ¿te conviene? pues claro que sí te conviene hazlo no pierdas tiempo haz esa oferta esa persona que te gusta esa persona que te llama la atención esa persona que tienes dudas de decirle si si de decirle me gustas quiero estar contigo vamos a a empezar una relación quiero salir contigo tomarnos un café pero no como amigos quisiera empezar algo serio contigo hazlo dicen las cartas toma las riendas de tu vida toma las riendas de tu amor toma las riendas de tu felicidad y hazlo ¿por qué no? las cartas lo tienen bien aspectado no vemos yo no veo aquí que las cartas te digan que esta persona te va a rechazar ni nada por el estilo las cartas están bien aspectadas pero al final del día recuerden que estos son solo predicciones nosotros no controlamos las decisiones de las personas así es que si esta persona no reacciona tan positivo o simplemente te dice que no oye no voy a decir que las cartas me dijeron que sí recuerden esto solamente es una guía pero las cartas lo ven bastante afirmativo lo ven bastante bien especialmente con esta carta que está aquí que es el sol mis guías me indican entonces de que esta persona que va a llegar a tu vida esta persona nueva que va a llegar a ti puede que esta persona tenga unas energías bastante joviales bastante juveniles yo lo veo como una persona o de tu edad o mucho menor que tú esta persona va a llegar entonces a tu vida a darte un nuevo despertar un nuevo inicio es como si finalmente saliera el sol como si vieras la luz después de tanta oscuridad esta persona va a llegar a tu vida y te va entonces a sacudir todo si va a llegar una persona nueva a tu vida una persona que tiene buenas intenciones de amor para contigo esta persona quiere entonces compartir su vida contigo es una persona joven es mucho más joven que tú es una persona que tiene sueños que tiene muchas muchas metas que cumplir una persona que la vida aún no se ha encargado de dañarle los sentimientos bonitos sabes es esta persona es una persona que todavía tiene sentimientos puros es una persona que todavía si ama ama de verdad es una persona que quiere tomar riesgos en la vida quiere tomar riesgos en el amor y quiere tomar estos riesgos contigo así es mis guerreros de virgo esta persona que va a llegar quiere tomar riesgos contigo yo veo que esta persona es muy avanzada muy aventada si esta persona no te está haciendo la oferta entonces toma la iniciativa tú y hazla porque si te fijas vas encaminando entonces hacia esta dirección de la felicidad esta dirección de la alegría y esta carta que está acá como les comenté es la carta del ex pero si utilizamos esta tirada y esta carta para hacer un vistazo general entonces esto nos está hablando que de esta posición de incertidumbre de dificultades de no sabes qué hacer con el ahorcado que tienes acá y la pasas entonces a esta de acción de tomar acción de decirle a esta persona sabes que me gustas si es que estás tú en esa situación entonces pasas el camino de la felicidad de encontrarte finalmente con el amor de tu vida con alguien especial que es una persona bastante más joven que tú puede ser de tu misma edad pero es una persona bastante más joven que tú ahora si a ustedes les llega una persona mayor pero que refleja todas estas características que es bastante juvenil que es bastante les gusta les gusta mucho soñador soñadora entonces obviamente lo adaptan a su vida claro que estamos hablando de esa persona y si utilizamos las cartas del ex entonces para complementar esto me indica de que estás llegando al éxito de que tomes esa acción de que esta situación de incertidumbre esta situación de ay qué voy a hacer qué no voy a hacer me siento súper mal en el sentido de que no he tomado una decisión cuando la tomes entonces el éxito va a tocar a tus puertas con respecto al amor entonces toma la iniciativa si la persona que te gusta no la ha tomado entonces tómala tú eso está bien aspectado ya lo sabes esta persona que te va a llegar es juvenil o de características juveniles yo le veo muchas buenas intenciones le veo muchas ganas de entrar en tu vida le veo con muchísima emoción con muchísimas ganas de conocerte es como si tuvieran un flechazo es como amor a primera vista mis guerreros del signo de virgo esta carta que está aquí para tu ex mira hay varias situaciones aquí que podemos analizar y que podemos investigar por ejemplo si tú te encuentras en un proceso de separación o un proceso de divorcio ese proceso va a ser exitoso depende de cómo te encuentres tú en tu situación con tu ex ok si te encuentras en un momento de de incertidumbre de indecisión de no sabes qué hacer te dicen en las cartas aquí entonces que la decisión que tomes va a ser bien respaldada si decides separarte de tu pareja entonces eso va a estar bien aspectado pero tienes carta blanca para que la decisión que tú tomes sea positiva para ti ok ahora para otro grupo de personas del signo de virgo esta carta se refleja directamente de una manera buena en el sentido de que si querías retomar a tu ex entonces tu ex se te va a presentar se te va a presentar la oportunidad de perdonar a tu ex se te va a presentar la oportunidad de conversar la situación conversar las cosas de qué fue lo que pasó entre ustedes o sea tienes esas energías tú decides qué haces con eso si le das la oportunidad de regresar o no regresar si le das la oportunidad de conversar contigo o no conversar contigo pero esas energías están están las energías de que tu ex quiere hablar contigo para arreglar las cosas y eso se ve que lo quiere hacer de corazón o sea si se encuentras en esa situación de que algunos de sus ex se están comunicando con ustedes nuevamente es por eso quieren arreglar la situación quieren conversar quieren arreglar las cosas ahora depende de ustedes si ustedes le dan la oportunidad o no de que su ex regrese y ustedes lo perdonen al 100% perdonar siempre es bueno porque alejas esa energía negativa de tu conciencia de tu subconsciente y entonces te enfoca en cosas buenas si tienes esa oportunidad de hablar con tu ex para perdonarlo y seguir adelante entonces hazlo pero eso no quiere decir que vayas a regresar con tu ex esa decisión la tomas tú pero deberías aprovechar entonces esa oportunidad de conversar para cerrar ese capítulo de tu vida al 100% y continuar continuar ascendiendo porque las cosas están bien bonitas para ti con respecto al amor incluso tanto están bonitas así que la carta que te sale aquí es una carta que refleja victoria que refleja éxito con respecto al ex por eso lo interpreto de varias maneras para varios grupos esta en particular se puede interpretar para varios grupos hay algunas que automáticamente vienen con un mensaje directo pero esta te está diciendo si estás peleando una separación vas a ganar si estás iniciando un proceso de separación lo vas a ganar si estás esperando una respuesta de un proceso de separación legalmente un divorcio los papeles la firma de documentos traspaso de propiedades la vas a ganar también todo eso se va a dar para otro grupo de personas entonces se les da la oportunidad de conversar con su ex para poder arreglar cualquier situación o para pedir perdón o ser perdonados esta carta está muy bonita la energía que aplica de esta manera entonces para ambos grupos mis guerreros de Virgo muchas gracias por todos sus mensajes recuerden activar la campanita de suscribirse para que estén pendientes cuando estoy haciendo mis transmisiones en vivo en directo donde estoy respondiendo preguntas solo en ese momento de cualquier inconveniente o cualquier consulta que ustedes tengan para mí les decreto mucha luz mucha abundancia mucho progreso recuerden dejar muchos deditos para arriba dejarme muchos comentarios y compartir mi contenido un abrazo